Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos, suavecito, suavecito Voy a decir de que te quiero Suavecito, suavecito Hoy de ti no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Que no llegará en tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Que no llegará en tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Y arriba, marina ¡A tu cante! ¡Eh, eh! Suave, suave, suavecito Que no llegará en tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Que no llegará en tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, 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 suavecito Gracias querido público ¡Bravo! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Otra! 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 ¡Otra!